Vino a presuros entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Muchachita, piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer le dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerás y verás que a tu piel no vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada